19.30 horas de la tarde del martes en el aeropuerto de la Araucanía y este vuelo, precisamente el 236 de la TAM, era abordado por 191 pasajeros que se dirigían a Santiago. Eso hasta que un menor de 16 años se encendiera la alarma al decir que mantenía una bomba en su equipaje de mano. El hecho activó el protocolo obligando a desalojar el avión para que funcionarios del GOPE revisaran exhaustivamente el equipaje. El menor fue detenido aun cuando manifestó que todo se trató de una broma. Revisaron el avión, al momento no hay nada, hay un menor de 16 años quien habría hecho según su versión una broma y lo que se está corroborando con la inspección del GOPE en este momento. Una vez que dan aviso el piloto en este caso, nos obliga a nosotros a estar también conforme al protocolo que tiene la SEC. La situación mantuvo detenido el vuelo por más de cuatro horas, retrasando a quienes tenían programadas conexiones con vuelos a otras ciudades. Pasajeros evidentemente molestos por la desinformación y por el criterio que utilizó la tripulación de la aeronave. Para mí es una falta de criterio de la línea aérea. Yo creo que el niño estaba simplemente tirando una chacota y le hicieron mayor alarde de lo que realmente era. Lamentablemente tuvimos que salir y después pasar por un sistema de control que no fue el adecuado porque no todas las personas pasaron por ahí. O sea, si una persona va a cometer un atentado no va a pasar por ahí. El menor que viajaba sin sus padres y junto a otros cuatro menores de edad fue trasladado por carabineros a una unidad policial. Esta mañana fue formalizado por el delito de falsa alarma en el Tribunal de Garantía de Pitruvquén, que resolvió dejarlo en libertad y fijando en 90 días el plazo para investigar.